Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de aspargilosis pulmonar en el siglo XXI. Muchas gracias a todos los disertantes por participar en esta sesión que creemos que tanto para la región como para todas las regiones es muy importante y muy actual. Solo voy a darles tres avisos, por favor, si pueden mantener apagados las cámaras, la cámara y el micrófono durante las presentaciones para que podamos escuchar bien. La sesión tiene traducción simultánea, español, inglés y portugués, así que van a poder seleccionar el idioma de su preferencia y les pedimos por favor que durante cada una de las sesiones en el chat vayan haciendo las preguntas o los comentarios para cada uno de los disertantes. Dicho esto, Pilar, paso la palabra. Muchísimas gracias, Agustina. Quizás también a MISAR que tienen la interpretación disponible abajo para que puedan escuchar en el canal de su preferencia. Esta sesión está siendo traducida de manera simultánea al inglés y también al portugués. Así que muy bienvenidos a todos y todas y seguramente esta traducción simultánea hacia la magia para la participación tan amplia que estamos teniendo. Estoy emocionada leyendo en el chat que tenemos participantes desde Argentina, desde Venezuela, Chile, Honduras, México, Brasil, España, Uruguay y también desde Kenia. Así que también un cálido saludo a aquellos que están en otras regiones, en Europa y en África. Seguramente los colegas de la OMS en Ginebra están haciendo una buena labor de diseminación de estos eventos. Bueno, para entrar en materia y darles la bienvenida, saben que esta sesión va a estar moderada por el doctor Juan Luis Rodríguez Tudela y que se motiva de alguna forma porque estamos asistiendo en este siglo XXI y quizás en particular en el último año en un incremento en las enfermedades fúngicas invasivas, por múltiples motivos, sobre todo por el incremento del número de pacientes inmunodeprimidos, en quimioterapia, en cuidados intensivos con procedimientos invasivos. Y con mayor énfasis en el último año por la pandemia de la COVID-19. Ya saben que la literatura y las experiencias de diferentes países en todo el mundo muestran que se comparten muchos factores de riesgo entre el COVID-19, pacientes graves y las enfermedades fúngicas invasivas y que estamos viendo un incremento en la incidencia y la mortalidad a causa de estas enfermedades. Pero también sabemos que nos queda mucho por conocer, nos queda mucho por aprender. No sabemos muy bien cuál va a ser la situación en largo plazo en las enfermedades. No sabemos cuál es realmente la mortalidad atribuible y cuáles son las mejores estrategias de prevención y control. Les invito, como somos muchos participantes, si pueden poner el micrófono en silencio para mejorar la calidad del audio. Muchísimas gracias. Bueno, ante esta situación de salud pública no alarmante por las enfermedades fúngicas invasivas. La OPS está tomando acción, está apoyando a los países por una parte a implementar todas las herramientas diagnósticas del laboratorio de microbiología para poder detectar estos patógenos de manera precoz, de manera temprana y dar también las herramientas para el manejo clínico y para el control de infecciones cuando son necesarios. Y en este sentido se han publicado diferentes documentos, se publicó una alerta recientemente. Estamos acompañando a los laboratorios con programas de control externo de la calidad a través del centro colaborador Instituto Malbran en Argentina y cursos de capacitación que están disponibles en el campus virtual. Creemos también, segundo punto, que es fundamental facilitar la comunicación, facilitar compartir experiencias. Aquellos países que han tenido las situaciones y las han podido resolver o están en el proceso de resolverlas, que las compartan con aquellos a los que van a llegar estos problemas en algún momento. Por esto, este tipo de eventos en el que traemos diferentes experiencias desde diferentes países, diferentes puntos de vista, para que todos nos podamos enriquecer y tomar lecciones de las mismas. Así que agradecemos desde ya a los expertos que se están conectando desde otras franjas horarias, desde otras ubicaciones para poder estar estos momentos con nosotros. Y tercero, yo creo que la OPS tiene una labor catalizadora de atraer diferentes socios técnicos que son claves en particular en el ámbito de las enfermedades fúngicas, en las enfermedades producidas por hongos. Y quiero resaltar en particular la labor del Instituto Malbran en Argentina, centro colaborador de la OMS. Por supuesto, también el Instituto Gafi, Global Action Fund for Fungal Infections, con la persona de Juan Luis Rodríguez Tudela, es un socio fundamental a nivel global. Y por supuesto, como no, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos de América, que han acompañado a la OPS en estos esfuerzos en los últimos años de manera muy cercana. Por eso, las conclusiones y las palabras finales se las vamos a brindar al doctor Tonchile y también habrá alguna presentación desde esto. Muy bien, sin más, voy a pasar la palabra al doctor Juan Luis Rodríguez Tudela para que, de manera oficial, pueda iniciar la sesión. Muchas gracias, Juan Luis. El micrófono y la cámara es tuya. Hola, buenas tardes desde Ginebra a todos. Buenos días para ustedes. En primer lugar, darles las gracias por esta invitación a moderar esta reunión virtual que ya se ha convertido en algo completamente habitual y que, bueno, al fin y al cabo, lo que consigue son muchos más participantes que las reuniones presenciales. Con lo cual, visto desde este punto de vista, no está nada mal. Realmente yo soy poco protocolario y yo creo que voy a dar la palabra a los ponentes, que son los que realmente nos tienen que ilustrar de lo que ocurre. Los cuatro ponentes que tenemos son gente absolutamente experimentada y bien conocida en el mundo de la infección fúngica y ahora lo que nos tienen que demostrar es lo que han aprendido durante este año del COVID. Es un tema bastante más complicado. Juan Luis, te quedaste en mute. ¿No me habéis oído en todo el rato? Hola, los dos últimos minutos. Un minuto solamente. Las últimas gracias. Quería decir que Gafi lo único que quiere es conseguir que todo el mundo tenga el mismo acceso al diagnóstico y al tratamiento que tienen los países con altos ingresos. Esto es nuestra principal función, es lo que estamos intentando conseguir y creemos que la ayuda de todos ustedes, los que están atendiendo hoy, sería muy importante para todos ustedes. Yo voy a pasar, lo que había dicho que no me había oído, las cuatro personas que tenemos de ponentes son personas bien conocidas en el mundo de la infección fúngica, son expertos y ahora lo que tienen que demostrar es lo que han aprendido de COVID, que yo creo que es bastante más difícil. Pero bueno, ahora nos lo van a demostrar en este rato que ellos van a departir y el primero de todos nos va a hablar de la epidemiología del COVID con la aspergilosis, su experiencia, cómo han construido una base de datos global y bueno, el doctor John Salmantón García, que trabaja en uno de los grupos más reconocidos del mundo de la infección fúngica en Colonia. Entonces, ahí tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias también por esta invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Buenas tardes aquí, buenos días allí en las Américas. Como bien ha dicho Juan Luis, yo les hablaré de la epidemiología global de la aspergilosis pulmonar asociada al coronavirus y primero de ello quería empezar... Ay, perdón, creo que no estoy compartiendo la pantalla. Ahora, bueno, como decía, les hablaré hoy de la epidemiología global de la aspergilosis pulmonar asociada a coronavirus. La estructura de mi charla será la siguiente. Primero hablaré de la definición de cuándo podemos decir o cuándo decimos que el caso realmente es una aspergilosis asociada a coronavirus y no una mera colonización. Después hablaré un poco de la incidencia, de la distribución en los diferentes países del mundo. Los factores de riesgo, el diagnóstico, las especies que se han diagnosticado hasta este momento en nuestros pacientes con aspergilosis asociada a coronavirus o CAPA, el tratamiento y la mortalidad atribuible. Al respecto de las definiciones, en micología médica normalmente utilizamos los criterios de la IORTC y MSG. Estos criterios realmente se basan en... O sea, por ejemplo, para la aspergilosis realmente contaríamos con la definición de aspergilosis probable, porque no es muy frecuente encontrarse con aspergilosis probadas. Y aquí, precisamente, en el hecho de hacer el diagnóstico de aspergilosis probable, es donde nos encontramos un poco con el problema, porque uno de los requisitos es, por una parte, que hay una inmunosupresión durante el tiempo, cosa que en los pacientes con coronavirus no se ha observado. Y luego, también, a nivel del diagnóstico, estaría el diagnóstico por escáner. Es decir, en las pruebas de imagen solamente los escáneres son admitidos. Y en muchos pacientes con coronavirus lo que se realizan son radiografías. Con lo cual, estas dos comunicaciones hacen que muchos pacientes que sí que realmente puedan tener una aspergilosis asociada a coronavirus se nos queden fuera. Este problema se observó ya antes en la influenza, en la aspergilosis asociada a influenza, y por ello se desarrollaron definiciones y algoritmos propios. Al principio de la pandemia por coronavirus, en los pacientes en los que se observaba evidencia de aspergilosis, se empezó a utilizar estos algoritmos para la gripe debido a las similitudes entre gripe y coronavirus. Sin embargo, al no ser una copia... ¿Podemos esperar un segundito que tenemos un problemita con la traducción en inglés? Sí, bueno, por supuesto. Por favor, los intérpretes, si pueden unmute. Estamos escuchando muy bien en inglés en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, la hijita. ¿Hola? Hola, ¿se me cortó? ¿Pero yo no sé? No sé, Enrique, ¿le lo voy a decir y tú todos los me fui y salí corriendo para casa? Por favor, dejáseme. Ah, déjate que me dijiste, ¿no? Pero a ver, se notó. ¿Pero qué dice, va? ¿Cuál es el primer momento? Como en el último rato, estoy en corona, realmente se doy. Ah, ¿se encontró? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Es el internet? No, ella se está conectando. Estamos escuchando. Sí, mucho. A mí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, rogamos que tienen los micrófonos, que intervienen con el audio, y creo que ya el canal inglés está. ¿Qué pasó ahí? Algo le digo a esperar. Aguantá, Mocacho, vieja. ¿Empiezo de nuevo para la traducción en inglés o continúo desde aquí? Quizás haces un pequeño resumen en una o dos frases y continúas desde acá. Vale, perfecto. Muchas gracias, Joan. Gracias. Como iba diciendo, en este punto estoy hablando de cuándo definimos que el caso que tenemos delante nuestro realmente es una infección por espergilosis y no una mera colonización. Y comentaba que tradicionalmente se utilizan los criterios de la IORTC-MSG, pero que en el caso de los pacientes con coronavirus no resulta la mejor opción, ya que no presentan una inmunosupresión de larga duración. Al principio de la pandemia, debido a que no había definiciones específicas para espergilosis asociada a coronavirus, se utilizaron ancoritmos y definiciones que estaban creadas para la espergilosis pulmonar asociada a influenza. Luego se hicieron ciertas adaptaciones para cubrir aspectos específicos del coronavirus y ya desde diciembre del año pasado, contamos con una definición de consenso encabezada por Philip Kula, en la que se desarrolla una definición específica de espergilosis pulmonar asociada a coronavirus. Lo que tienen en común estas, las tres alternativas o todas las definiciones de, tanto de espergilosis asociada a influenza como en la espergilosis asociada a coronavirus, es que se tiene en cuenta, un criterio de entrada es que los pacientes estén admitidos en la UCI, con lo cual los que no estén admitidos o son probados o se nos quedarían fuera. Al respecto de la incidencia, en esta tabla es una publicación que hicimos recientemente aquí en el Hospital Universitario de Colonia, con colaboraciones en diferentes puntos del mundo. Observamos que la incidencia varía dependiendo del país y si nos fijamos en el caso de Alemania y de Italia, no solamente del país, sino que dentro de un mismo país podemos observar valores muy distintos. Quería llamar la atención en el caso de Alemania. Los valores más altos son de mi hospital, del Hospital Universitario de Colonia. Y esta es una zona en la que realmente, son datos de la primera ola de la pandemia, es una zona en la que la primera ola de la pandemia fue bastante suave. Y realmente aquí lo asociamos, estos valores tan altos, al hecho de que en nuestro hospital exista un cribado para astrofilosis pulmonar asociada a coronavirus. Este cribado consiste en tomas de muestras respiratorias y de sangre dos veces por semana y en el caso de que las muestras respiratorias den positivo, la toma que se muestra normalmente es el aspirado tracheal, ya se realiza un lavado bronquial violar. Y entonces realmente creemos que pueda estar relacionado con ello el hecho de que busquemos más esa asperfilosis pulmonar asociada a coronavirus y por consiguiente la encontremos también más que en otros lugares. En el caso de las Américas tenemos aquí tasas de Argentina y de México, en el caso de Argentina son un poco más reducidas, en México son algo más grandes, pero sí que es verdad que se reducen a varios centros, uno en Buenos Aires y otro en la Ciudad de México, con lo cual realmente tampoco podemos hacer grandes inferencias a partir de estos datos. En cuanto a la distribución en el mundo, podemos ver en azul oscuro países desde los que se han reportado y en los que se han detectado casos de CAPA, de espagilosis pulmonar asociada a coronavirus. En el caso de las Américas observamos casos en Estados Unidos, México, Brasil y Argentina y está coloreado en azul clarito el Canadá, también Turquía. Esto se debe a que dentro de Fungiscope, gracias a los colaboradores y las colaboradoras frecuentes que tenemos, sí que nos ha llegado a nuestros oídos que sí que existen, sí que se han observado casos de CAPA en estos países. Pero al final, en cierto modo, lo que no se reporta no existe, pero no porque no se reporta, no quiere decir que no exista. Estamos ahí un poco ante una paradoja. En cuanto a la determinación de los factores de riesgo, he comparado los datos que obtuvimos en nuestra investigación en Colonia con los datos de una revisión en Aspergilosis Pulmonar Asociada a Influenza del año 2018 de Sauclidia de ALP y podemos observar valores muy parecidos en diferentes aspectos de base, tanto en pacientes con gripe como en pacientes con coronavirus. Similares valores en admisión previa en unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica, administración previa de corticosteroides, fallo renal, obesidad y enfermedad pulmonar crónica. Sin embargo, también hay puntos en los que hay diferencias. Por ejemplo, en los cánceres, tanto hematológicos como de humor sólido, en los que observamos que es tres veces más frecuente en los pacientes con Aspergilosis Asociada a Influenza que en los pacientes con coronavirus y el trasplante de hermano sólido que es seis veces más frecuente en los pacientes con influenza. Al respecto del lado contrario, características que son más comunes en pacientes con Aspergilosis Pulmonar Asociada a Coronavirus en comparación con los que tienen influenza, observamos la diabetes mellitus, que cuenta con el doble de prevalencia como patología de base en CAPA, mientras que en el caso de las enfermedades cardiovasculares crónicas, observamos como en los pacientes con influenza realmente no se reportó como algo a tener en cuenta, como algo relevante. Y en el caso de CAPA sí que se observa en la vida de los pacientes. Al respecto de los diagnósticos, de los procedimientos de diagnósticos, iré breve porque después ya hablarán específicamente al respecto. Normalmente para las Aspergilosis se suele utilizar con bastante frecuencia el lavado bronquialveolar. En el caso de los pacientes con coronavirus no está ampliamente recomendado debido al riesgo de aerosolización y de contaminación al personal sanitario que realice la técnica, si bien es cierto que desde el inicio de la pandemia se han publicado alternativas para poder realizar de manera segura este procedimiento. En el caso de la prueba de galactomanano en el suero, no parece ser la mejor opción debido a que la mayoría, la inmensa mayoría de los pacientes con coronavirus son no neutropénicos. En el caso de los procedimientos de imagen, sí que se ha observado características similares entre coronavirus y Aspergilosis per se, por lo cual es bastante difícil en un paciente con CAPA diferenciar y poder determinar específicamente a qué patógeno se debe lo que se observa en la imagen. Me hace falta un ojo radiológico bastante emprenado y de hecho actualmente hay bastantes y hay unas cuantas investigaciones al respecto, al respecto del qué se observa y qué se debe a Aspergilosis y a coronavirus en los pacientes que cuentan con ambas infecciones. Finalmente, al respecto de los signos y los síntomas, decir que son pacientes, la inmensa mayoría, casi el 100% que están en la UCI e intubados, con lo cual es bastante complicado determinar síntomas como la fiebre, la tos o la bifnea. Y en el caso de CAPA realmente la hemóptisis que pueda ser más significativa de la Aspergilosis no se ha observado con excesiva frecuencia. En cuanto a los procedimientos de diagnóstico, estos pueden ser datos de la publicación que hicimos aquí en Colonia, en colaboración con diferentes centros, observamos que la inmensa mayoría de los pacientes contaban con anormalidades en los procedimientos de imagen, los pacientes que no contaban eran pacientes que tenían Aspergilosis probada, es decir, que se había encontrado Aspergilosis en biopsias, y una distribución más o menos parecida entre escáner y radiografía, sobre todo escáneres. En cuanto a la evidencia micológica, el cultivo fue lo más frecuente, más del 80%, y sobre todo de lavado bronquialveolar, aunque se observa también una frecuencia relevante de aspirados tracheales positivos Aspergilosis o Aspergilosis, mejor dicho, y también aspirados bronquiales. En cuanto a los test de galactomanano, la mayoría se realizaron con muestras de lavado bronquialveolar o de serum y plasma, pero sí que se ha observado en bastantes publicaciones, la muestra con origen en el aspirado tracheal y también incluso en el escuto. Histología, pues bastante escasa, bastante rara, la histología positiva, en alrededor de un 5%, un poquito menos del 5% de los pacientes. En cuanto a las especies diagnosticadas, la mayoría, más del 60%, Aspergilos fumigatus, también es la causa más frecuente de Aspergilosis fuera del coronavirus, Aspergilos níger, Aspergilos flavus, Aspergilos terreus, otras especies de Aspergilos y diagnósticos exclusivamente a través de serología en casi un 20% de los pacientes. En cuanto al tratamiento, es decir que siguiendo las guías médicas tanto de Europa como de allí, en Estados Unidos recomiendan primera línea con boriconazol o isabuconazol y un tratamiento de rescate con anfotelitina B o también en pacientes con resistencias azoles con anfotelitina B, preferiblemente en su formulación liposomal. Y en datos debajo de la publicación que hicimos en colaboración con más centros. Uno de cada cuatro pacientes no recibió tratamiento, en estos pacientes observamos una totalidad de casi el 60% y luego entre los pacientes que recibieron tratamiento, 98 de ellos, el 50% de la muestra total, recibieron en algún momento boriconazol. Se administró boriconazol como primera línea en el 80% de estos pacientes que en algún momento recibieron boriconazol y sabuconazol fue el tratamiento de primera línea en 12 de los 186 pacientes totales que se observaron y anfotelitina B en 15 fue la primera línea. Sí que observamos, por ejemplo, pacientes con resistencias azoles, se observaron tres casos y en ellos o bien no se utilizó aspergilosis porque el paciente, perdón, no se utilizó anfotelitina B porque el paciente murió antes de que los resultados de los tests de susceptibilidad estuviesen disponibles o bien se utilizó pero al final el paciente acabó muriendo. Aquí sí que se observa una relativa alta frecuencia de aspergilosis, perdón, de administración de anfotelitina B y nos resultaba bastante curioso y sí que preguntamos a algunos centros y nos decían que el objetivo principal era cubrir un más amplio espectro de patógenos fúngicos con anfotelitina B y que por eso se utilizaba debido al bastante mal estado de los pacientes que la recibían. Finalmente termino ya con la mortalidad atribuible a las pergilosis. Observamos en el análisis que hicimos como el 50, un poquito más del 50% de la muestra falleció y la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, más del 90% antes del día 42 después del diagnóstico de Kappa. En cuanto a las causas, casi el 20% de los pacientes que murieron no les observamos o bueno, no se les observó ni se atribuyó la muerte ni a COVID ni a Kappa. Casi el 25% se atribuyó a COVID y a Kappa, solo a COVID en una proporción similar y solo a Kappa en torno al 10%. Además, en este momento me gustaría también añadir, aunque la charla sobre todo de aspergilosis, pero añadir que no solamente se han observado aspergilosis asociadas a coronavirus, se han observado también otras infecciones fúngicas asociadas a coronavirus. En la imagen podemos ver una publicación en Francia con cusariosis asociada a coronavirus, también sacaronicosis, infecciones por cándida auris, mucormicosis, este fue el primer caso que se publicó desde Estados Unidos, también neumocistis girobeci y coccidioidomicosis. En resumen, hasta la fecha se han diagnosticado, o se han reportado, mejor dicho, más de 200 casos de aspergilosis pulmonar asociada a coronavirus, pero también hay que tener en cuenta que, lo que decía al principio, que el hecho de que no se hayan reportado o que no aparezca en la literatura no quiere decir que no sea un número mayor. La mayoría de los pacientes son pacientes que están en la UCI y que tienen ventilación mecánica, también es importante tener en cuenta la frecuencia que aparece en pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, con fallo renal, diabetes mellitus y pacientes que recibían corticosteroides previamente a la infección por astatilosis, que cuenta con una mortalidad alta, más del 50%, y aquí también uno de los puntos que nos resulta más interesante a nosotros desde Colonia y es que reconocemos o pensamos que es bastante útil hacer un screening o un cribado en los pacientes en la UCI de cara a poder diagnosticar aspergilosis asociada a coronavirus, ya que de esa manera con ese cribado mejoramos el conocimiento de la enfermedad, así como el tratamiento y podemos iniciar en caso de ser necesario un tratamiento mucho antes. Muchas gracias y finalmente quería volver a agradecer a la OPS por la invitación de participar aquí y también a las participantes y los participantes que pudieran tener alguna infección infúngica, ya sea de astatilosis o de cualquier otro patógeno fúngico asociada a coronavirus, que se pongan en contacto con nosotros, que estaremos intentados incluirlo en nuestro registro fúngico. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Se me escucha, ¿no? Muchas gracias, John. Vamos a pasar al final para las preguntas porque haremos una unión de todas las preguntas para que discutamos todos juntos. Yo creo que es muy importante lo que has dicho en el último momento. Todas las infecciones que se diagnostiquen por COVID sería bueno que te las comunicaran y que hicierais un registro central. Eso sería de tremendo valor para toda la comunidad micológica del mundo y ya que habéis hecho la iniciativa, yo os animo a todos de que hagáis el esfuerzo de mandárselo a John para que consigamos tener un registro importante de estas infecciones asociadas. Y ahora vamos a pasar a la doctora Sara Gago, que trabaja en la Universidad de Manchester. Se ha focalizado en el huésped y espero que nos dé algunas claves importantes de por qué el huésped se comporta de manera diferente con las infecciones fúngicas y especialmente con el COVID. Perdón, antes de que comience la doctora Gago, parece que ha habido un traslape en los canales de interpretación. Ahora, inglés es en español, la traducción de la traducción. Y entonces, realmente, la traducción de la traducción de la traducción, puedes ir a la traducción de la traducción, porque vamos a hablar en español después de la reunión. Igual les agradezco que cierren los micrófonos y dejamos la palabra de nuevo la doctora Sara Gago. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En la charla de hoy me voy a centrar en tratar de resumir cuáles pueden ser los mecanismos moleculares que están ocurriendo en el huésped, que pueden facilitar la co-infección por aspergillus y por virus. También voy a comentar la posibilidad de que existan cepas de aspergillus que podrían estar mejor adaptadas para causar co-infección. Y finalmente, voy a resumir qué otros factores podrían ser importantes para el desarrollo de co-infección entre aspergillus y virus. La inhalación de las esporas de hongos filamentosos es el principal mecanismo de infección, como todos ustedes saben. Los mecanismos de defensa pulmonar, en particular las células epiteliales en la zona bronquial y las células pago cíticas, se van a encargar de capturar y eliminar todas las esporas que se depositan en las vías respiratorias en el huésped sano. Sin embargo, en pacientes con alguna enfermedad de base o que están inmunodeprimidos, estos factores de defensa del pulmón frente a las esporas fallan y los hongos pueden colonizar las vías respiratorias e incluso especies de aspergillus pueden alcanzar el alveolo y causar una infección diseminada. En función de la respuesta inmunitaria del huésped a las esporas de aspergillus y gatos, tenemos un amplio rango de enfermedades de aspergillosis. La aspergillosis broncopulmonar crónica, que principalmente afecta a individuos asmáticos, tenemos el desarrollo de aspergillosis pulmonar crónica en pacientes con cavidades en el pulmón y la aspergillosis pulmonar invasora en pacientes con neutropenia. Aunque estos son los factores de riesgo tradicionales para el desarrollo de estas infecciones, en los últimos años ha habido un aumento en el número de casos publicados en el que se asocia la preexistencia de una infección respiratoria viral como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la aspergillosis. Esto al principio se ha descrito principalmente para citomegalovirus y rinovirus en el ámbito del paciente hematológico, pero también se ha asociado que hay casos de aspergillosis a infecciones con virus respiratorio sincidial, influenza, como ha dicho John, y los coronavirus humanos, no solo durante la actual pandemia, sino también durante el SARS y el MERS. Para poder entender por qué se produce una co-infección es importante que describa, aunque sea brevemente, cómo se produce la interacción entre el huésped y el patógeno. Cuando los virus o las esporas de aspergillus son reconocidas por las células del ser humano, son internalizadas en vacuolas que se van a, en un proceso que se llama fagocitosis en el caso de aspergillus, y en un proceso que se llama endocitosis en el caso de los virus. Este transporte de los patógenos entre esas vacuolas va a permitir que se fundan, que se fusionen con lisosomas que tienen como función final matar el patógeno. Sin embargo, tanto hongos como virus han desarrollado estrategias que les permiten sobrevivir intracelularmente, replicarse y finalmente salir de la célula del huésped, causando su muerte, provocando una infección diseminada y activando la respuesta inflamatoria. Como he mencionado al principio, las infecciones respiratorias por citomegalovirus son la principal causa de neumonía en pacientes con trasplante de células madre. Y se sabe que la aspergillosis pulmonar invasora es también una importante causa de mortalidad en estos pacientes. Con el fin de identificar por qué la interacción entre el virus y el hongo produce una respuesta diferente en el huésped, en este trabajo publicado en la revista Cell al final del año pasado, se investigó cómo las células dendríticas, que son clave para unir la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa, responden a citomegalovirus, aspergillus o a la coinfección. Para esto, se realizó un experimento in vitro en el que se exponen las células dendríticas a esporas o al virus en infección sencilla o en coinfección y se analizan cambios en la expresión de los genes mediante la técnica de secuenciación completo del ARN. De forma general, y como ya ha sido descrito en la literatura, las células dendríticas, cuando se enfrentan a aspergillus fumigatus, activan la expresión del factor de transcripción, activan la expresión del factor de transcripción NF-CAPA-DIETA, que es fundamental para la síntesis de citoquinas proinflamatorias y que va a permitir que se desarrolle una respuesta protectora frente a aspergillus fumigatus. Sin embargo, en células que solo se han expuesto a citomegalovirus, se produce una activación de la transcripción de los interferones de tipo 1, que son fundamentales para controlar la replicación del virus. Sin embargo, cuando en el experimento se pone el hongo y el virus a la vez, se produce una inhibición de las respuestas protectoras frente al hongo y el virus, lo que puede facilitar la persistencia de ambos patógenos y el desarrollo de enfermedad. De forma similar, se ha desarrollado un estudio en el que se han infectado en células epiteliales del pulmón con aspergillus y SARS-CoV-2 y el coronavirus. Y lo que se ha visto es que, al igual que en el caso del cito, durante la co-infección se producen cambios significativos en la expresión de genes que son claves para controlar la infección por coronavirus. Y no solo eso, sino que también la presencia de aspergillus aumenta la replicación del virus en las células bronquiales que se correlaciona con una disminución en la estabilidad del epitelio pulmonar. Por lo tanto, con lo poquito que sabemos acerca de los mecanismos de co-infección, podemos decir que la presencia del hongo y el virus produce una inhibición mutua de la respuesta inmune que puede llevar a la persistencia de ambos patógenos. En los últimos años ha habido un incremento en el número de publicaciones que sugieren que ciertas cepas de aspergillus fumigatus podrían tener determinantes genéticos que les permitirían adaptarse mejor a huéspedes en concreto y causar infección. Por ejemplo, mutaciones en el Hock Padway, que es una proteínquina, se ha asociado con la persistencia de aislados en fibrosis quística y otros cambios genotípicos se han asociado con la persistencia de aspergillus en otras enfermedades como la BPA. Con el fin de investigar, sí, los aislados de aspergillus fumigatus de pacientes con capa presentan un parfil genético que pudiera dar una idea de que existe una mejor adaptación del hongo en el contexto de la COVID, el grupo de Antonis Rocas y Gustavo Goldman secuenciaron el genoma completo de cuatro aislados de aspergillus fumigatus de pacientes con capa con el fin de identificar polimorfismos en determinantes de virulencia y también identificar la abundancia de posibles genes implicados en virulencia que podrían estar mutados. El análisis filogenético ha demostrado que los aislados de pacientes con capa en realidad se parecen bastante a las cefas de referencia que son la AF293 y el LA1160. Sin embargo, cuando se analiza la virulencia usando un modelo invertebrado se observa que no todas las cepas de los pacientes con capa son igual de virulentas y que en particular la cepa que sale como en amarillito, que es la cepa D, sería la más virulenta y esto es asociado a que tienen un mayor número de mutaciones en genes asociadas con patogenicidad. Entonces, ¿existen cepas de aspergillus que están mejoradas a causar coinfección? Pues a día de hoy el número de cepas secuenciadas es un poco bajito, lo único que podemos decir es que parece que hay diferencias en el patrón de virulencia, pero hay poco más que podamos rascar de aquí. Como les he contado, cuando el hongo se encuentra en el pulmón, no solo se va a enfrentar a las esforas, sino que también durante el crecimiento del hongo y la formación de la ifa se produce la secreción de unas sustancias de factores extracelulares que facilitan la invasión en el tejido y la adaptación del hongo al entorno pulmonar. Para investigar, para averiguar cómo diferencias en el morfotipo de los hongos pueden afectar a la respuesta a esta interferon beta, que es tan importante para eliminar los virus de las vías respiratorias, aquí en el laboratorio, lo que hicimos fue exponer células pulmonares epiteliales a distintos morfotipos de aspergillus y lo que pudimos comprobar es que los productos de secreción son el principal mecanismo que produce la inhibición del interferon beta producido en respuesta a los virus. Y de igual forma, cuando exponemos células que están infectadas con coronavirus a estos filtrados que recapitulan los productos de secreción del hongo durante el crecimiento activo, se produce un aumento significativo de la replicación del COVID en las células epiteliales del pulmón. Como ha mencionado John, hay que mirar también al huésped y la mayoría de estos estudios se han realizado usando células de dorantes sanos o células inmortalizadas en cultivo y con el fin de intentar validar si existen diferencias en la respuesta con infección en distintas poblaciones de riesgo, realizamos un experimento similar usando células primarias de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aunque en estos pacientes normalmente los niveles inflamatorios son mucho más altos, sí que es verdad que cuando los pusimos a los factores secretados durante el crecimiento del hongo se produce un cambio muchísimo más dramático en la producción de interferon beta y eso podría ser la causa por la que se pueden producir más exacerbaciones por virus en estas poblaciones. En los últimos años, una de las principales discusiones en el mundo de la aspergilosis ha sido que el por qué no todos los individuos al riesgo de aspergilosis desarrollan la enfermedad y se han hecho varios estudios inmunogenéticos tratando de identificar variantes genéticas que predispongan a los pacientes a desarrollar aspergilosis pulmonar. Uno de los principales polimorfismos que se ha descrito en el trabajo de Agostino Carballo en Braga ha sido el polimorfismo en el receptor Pinstatrina 3 que es importante para la fagocitosis de aspergilos en macrófagos. Sin embargo, existen un par de publicaciones recientes en el que se ve que los pacientes con COVID tienen niveles aumentados de Pinstatrina 3 por lo que probablemente no sea un factor de riesgo determinante. Y la otra forma de ver el problema es si los factores de susceptibilidad genética a las infecciones respiratorias por virus podrían ser también un riesgo para la aspergilosis pulmonar. En los estudios recientes que se han publicado en el contexto del coronavirus se han detectado mutaciones en los genes que codifican para el receptor de interferol 1 o los interferones de tipo 1. Así que en realidad este grupo de interferones tampoco se han asociado con la susceptibilidad a la aspergilosis. Entonces, lo que yo pienso es que en realidad la susceptibilidad a la coinfección debe ser, no debe basarse en el uso de marcadores que han sido previamente descritos y posiblemente otros factores genéticos que no se han estudiado hasta ahora son importantes. Y para terminar, les quería mostrar que es posible que, como ha dicho John, que haya otros hongos en el pulmón de los pacientes con COVID. So, Daniel, un apuesto que nuestro laboratorio ha realizado el análisis del micobioma en aspirados bronquiales de pacientes con COVID. Incluyó en la muestra un total de 32 muestras, pero solo 3 tuvieron un número significativo de que detectó el hongo. En dos de ellas, que son estas dos, se detectaron especies del género cándida, o sea, que indica que probablemente fuera una contaminación por el tipo de muestra y en solo uno de ellos se pudo detectar aspergilos fumigatus, por lo que la potencia de, usando esta técnica de análisis de secuenciación del micobioma en las muestras respiratorias de los pacientes, la incidencia sería solo del 3% en este pequeño estudio. Así que, entre los factores que podrían ser importantes a la coinfección, podría ser que la respuesta a la coinfección sea más severa en pacientes en riesgo, puede ser que esta respuesta más severa produzca cambios en la composición del micobioma y que los factores genéticos pudieran estar jugando un rol esencial. Para concluir, solo repetir que durante la coinfección parece ser que existe una inhibición mutua de los mecanismos de protección del huésped frente al virus y aspergilos, que podrían existir cepas que estuvieran mejor adaptadas en este contexto y que es fundamental mirar a la enfermedad de base del huésped y probablemente a la susceptibilidad genética para tener una idea más clara de lo que está pasando. Y muchas gracias a todos los que han participado en este proyecto y a ustedes por escucharme. Muchas gracias Sara por la presentación y pasamos rápidamente al doctor Diego Cáceres que nos va a ilustrar con el diagnóstico de la aspergilosis en pacientes con COVID. Buenos días Juan Luis, ¿cómo ha estado? Muy bien. Seguro que peor que tú, porque tú siempre estás mejor que yo, pero estoy bien. Ok, bueno, no sé, creo que no puedo activar la cámara, pero mientras que me escuchen bien y vean las diapositivas bien, no es tan necesario que vean la cara. Escuchamos y vemos la diapositiva bien de momento, si no te avisaremos. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, primero que todo quiero dar las gracias a la Organización Panamericana de la Salud por hacer el esfuerzo de organizar este WebEx. Es un tema al cual pues es relevante en estos momentos de la pandemia y pues creo que es muy bueno que se haya dado la oportunidad de abordarlo. Siguiendo un poco pues con la línea de las dos presentaciones anteriores, los contenidos presentados están muy buenos y creo que van a ayudar mucho a aclarar el tema que me toca a mí cubrir, que es relacionado con el diagnóstico de aspergilosis en pacientes con COVID-19. Bueno, voy a pasar brevemente estas diapositivas de introducción. Creo que John y Sara ya cubrieron muy bien estos aspectos de la presentación. Todos sabemos pues que aspergilos es un modo que se encuentra en el ambiente. Seguramente en este momento todos estamos inhalando con ideas de aspergilosis. Pero si nuestro organismo está en condiciones adecuadas, va a ser capaz de controlar este inoculo y no generar enfermedad. Adicionalmente con relación a la enfermedad que causa que es la aspergilosis, pues sabemos que esta es una enfermedad con un amplio aspecto clínico que varía desde formas superficiales hasta formas invasoras. Quiero enfocarme un poco en las formas invasoras, ya que estas están asociadas con ciertas condiciones de base en el hospedero. Es una enfermedad que es característica de ciertas poblaciones de pacientes. Y también pues que las formas invasoras se asocian con altas tasas de mortalidad, aproximadamente un 70%. Bueno, solamente para hablar brevemente, pues se estima que aproximadamente unas 300.000 personas en el mundo sufren de esta afección. Creo que en las presentaciones anteriores pues quedó muy claro que las principales poblaciones de riesgo son aquellas personas con problemas inmunológicos de base. También pues personas con problemas de la estructura del tracto respiratorio. Y pues más recientemente el fenómeno que se ha venido observando de aspergilosis asociada a formas severas de neumonías virales. Bueno, entonces ya empezando a entrar en tema con relación al punto que me tocaba hablar a mí, pues solamente para contextualizar, pues recientemente se empezó a describir este síndrome de aspergilosis pulmonar asociada a coronavirus, también conocido como CAPA. Tenemos que este CAPA es producto de la neumonía viral severa por el SARS-CoV-2, el cual pues facilita la co-infección por bacterias y agentes fúmicos. Adicionalmente es importante decir que este síndrome se observa en pacientes en estado crítico con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bueno, como lo pudieron ver muy bien en la presentación de John, pues es importante decir que el diagnóstico de la aspergilosis invasora es bastante complejo, ya que muchas de las definiciones de casos pues tienen en cuenta múltiples factores. Estos principales factores incluyen hallazgos clínicos del paciente, factores de riesgo en el hospedero o la persona que está sufriendo la enfermedad, y los resultados que se obtienen por medio del laboratorio o los conocidos como criterios nicológicos. Es importante decir que las nuevas poblaciones de pacientes, hablando específicamente de aquellos con neumonías severas causadas por virus respiratorios, han generado retos en estas definiciones de casos y por ende muchas de las guías se han actualizado o incluso se han elaborado nuevas guías específicas. No voy a abordar muchos detalles de estos porque ya se cubrió muy bien en la presentación anterior. Bueno, entonces, ya yendo directo al punto de la presentación que a mí me concierne, que es relacionado con el diagnóstico de esta afección, debemos tener en cuenta ciertas características al momento de hacer un diagnóstico por el laboratorio. Entonces, con relación a las muestras o los especímenes que vamos a analizar, es importante tener en cuenta la calidad de la muestra. Cuando hablo de la calidad de la muestra, es cómo se recolectó, cómo se procesó, cómo se interpretó, en qué medios de cultivo se pusieron a crecer, cómo se incubaron. También es importante saber si la muestra es de tipo invasora o no invasora. Aquí es importante tener en cuenta que muchos de los pacientes que se analizan son pacientes en estado crítico, por lo cual la recolección de muestras invasoras es difícil de ser obtenida. También es muy importante tener en cuenta si la muestra es de tipo estéril o no estéril, ya que como todos sabemos, aspergillus es un microorganismo que se encuentra en el medio ambiente y podemos estar frente a una colonización, una contaminación o una enfermedad activa. Y finalmente, pues, tener en cuenta si el paciente presenta una enfermedad diseminada o una invasión localizada. Estas invasiones localizadas son muy frecuentemente observadas en esos pacientes con neumonías virales severas. Bueno, entonces, una vez se realiza este análisis por el laboratorio y se obtiene un resultado, este resultado se debe interpretar. Aquí, principalmente, la interpretación hay que tener en cuenta el descartar resultados falsos positivos o falsos negativos también debido a factores endógenos o exógenos del paciente. Y finalmente, con toda la información recolectada, ver cómo podemos clasificar este caso con relación a las guías o los criterios de definición de casos que cada uno de ustedes utiliza en su institución médica. Bueno, entonces, ya entrando específicamente a la parte de métodos de laboratorio, podemos decir que el diagnóstico de la aspergillosis invasora podríamos dividirlos en dos grupos de metodología de laboratorio, los métodos directos y los métodos indirectos. Con relación a los métodos directos, aquí encontramos aquellos en los cuales podemos observar o aislar el microorganismo. Aquí incluiríamos la microscopía y el cultivo. Con relación a estos métodos, tenemos que son más fiables para definir un caso, pero son más complejos de realizar y pueden tener algunos problemas con el desempeño analítico. Del otro lado, los métodos indirectos, que son más recientes y se han venido popularizando bastante, incluyen aquellas técnicas basadas en la detección de biomarcadores o de ácidos nucleicos. Estas metodologías dan un acercamiento a la definición del caso y tienen la ventaja de que tienen un mayor desempeño analítico y que pueden proveer resultados de una forma muy rápida. Ya entonces, hablando con relación a los tiempos de obtención de resultados de estas metodologías, pues tenemos que la microscopía puede ser una metodología tanto rápida o un poco demorada, ¿sí? Y eso depende del análisis que hagamos. Un examen directo de una muestra de fresco pues nos puede dar un resultado en cuestión de minutos, pero si se hace necesaria una coloración histopatológica, esta puede tomar un par de días. En el caso del cultivo, el tiempo también puede ser variable y eso depende mucho del microorganismo, la especie, la carga fúngica en la muestra, la calidad de los medios que se utilice para el cultivo, la incubación, e incluso los métodos adicionales que hagamos para la identificación del microorganismo aislado. En el caso de los biomarcadores, seguramente se han hecho muy popular porque en este momento son capaces de generar resultados en un par de horas. Y la detección de ácidos nucleicos también pues tiene como ventaja una disposición de resultados finales también de forma muy rápida. Es importante decir que la precisión de estos ensayos varía con base a los factores del riesgo del paciente y las muestras que se analizaron en el laboratorio. Bueno, entonces, con relación a algunos de estas metodologías, pues como les decía, la microscopía es rápida y también pues es útil para definir la invasión. En el caso del cultivo, pues es altamente específico y muy importante, nos provee un microorganismo en el cual podemos hacer pruebas de susceptibilidad con el fin de conocer la resistencia de los antifúngicos. En el caso de los biomarcadores, son métodos que son rápidos, son útiles para definir invasión y actualmente son los únicos que proveen metodologías de punto de atención del paciente. Y finalmente, las metodologías basadas en la detección de DNA son métodos rápidos que también son útiles para definir la invasión. ¿Cuáles son los contras de estas metodologías? Con relación a la microscopía, tenemos principalmente problemas de sensibilidad y esta sensibilidad depende mucho de la experticia de la persona que realiza el examen y también la calidad de la muestra. En el caso del cultivo, su principal desventaja son los tiempos de obtención de resultados y al igual que la microscopía, su sensibilidad es variable. Igualmente, basado principalmente en la calidad de la muestra, los medios de cultivo utilizados y en la forma en la cual los especiben se procesan. Hablando de las desventajas de los biomarcadores, en este grupo de metodologías tenemos principalmente problemas asociados con la especificidad y en el caso de las pruebas de detección de ácidos nucleicos es que estas requieren una alta complejidad de laboratorio para ser desarrolladas. Bueno, entonces me voy a enfocar ahora un poco más en por qué se podrían justificar más los métodos indirectos. Bueno, entonces hablando específicamente de las metodologías basadas en la detección de biomarcadores, antígenos o antígenos universales, tenemos que estas pueden ser realizadas en laboratorios de baja a mediana complejidad. Nos provee resultados de forma rápida, tienen un buen desempeño analítico y son metodologías costo efectivas. Adicionalmente, ya que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, sabemos que este tipo de metodologías tienen un impacto positivo en los desentaces de los pacientes, hablando principalmente en el decrecimiento de la mortalidad. Ya hablando específicamente de los biomarcadores disponibles para el diagnóstico de aspergilosis, tenemos dos que son muy populares. El primero es el galactomanán de aspergilos, el cual es específico de aspergilos y es segregado por todas las especies de este género. Y el antígeno beta-glucano, el cual es un antígeno universal para muchas otras especies de hongos. Ya entonces, entrando un poco a comparar estas dos metodologías, tenemos que el galactomanán tiene una alta sensibilidad y especificidad, tiene un bajo costo, es un test que es rápido, requiere capacidad baja o mediana de laboratorio y tiene ventajas de que puede ser utilizado tanto para el tamizaje, diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Del otro lado, el beta-glucano tiene alta sensibilidad por problemas con la especificidad. Aquí vale resaltar que tiene un alto valor predictivo negativo. Con relación a los costos, esta metodología es más costosa que el galactomanano, es equiparable también en rapidez al galactomanán, pero requiere una mayor capacidad de laboratorio y el entrenamiento de la persona que realiza este ensayo. Bueno, entonces me voy a enfocar un poco más en el galactomanán. Tenemos que este es un biomarcador que está disponible desde la década de los 90, es específico y pues es producido por todas las especies del género aspergilos y es agregado durante el crecimiento de las cifras. Por tal motivo, este biomarcador es un indicador de enfermedad activa. Se puede detectar tanto en suero como en lavador ultraviolar e incluso en algunas evaluaciones en líquido cefalorraquidio. Como les comentaba anteriormente, sirve para tamizaje, seguimiento de la terapia antifúngica y pues es recomendado en pacientes con tumores y trasplantes. En el caso de las neumorías virales graves y aspergilosis, lo que sí se sabe es que las muestras respiratorias tienen un mejor desempeño que el suero. Aquí quiero nuevamente resaltar este punto que fue muy bien descrito en la primera presentación. Bueno, entonces, ¿cómo se puede detectar este antígeno? Tradicionalmente, se utilizaban metodologías de lisa que son las que vemos a este lado de la pantalla, al lado izquierdo. Estas metodologías se pueden realizar de forma relativamente fácil y se pueden obtener resultados en aproximadamente tres horas, pero recientemente algunas compañías han desarrollado metodologías de lateral flow. Aquí quiero compartir con ustedes este video desarrollado por la doctora Norma Fernández en Argentina. Aquí pues vamos a ver uno de los dos dispositivos que se encuentra comercialmente disponible. Esto que ustedes ven acá es la tirilla de lateral flow que ya fue corrida y ya fue incubada. Una vez termina el tiempo de incubación se utiliza este lector que lo que hace este lector es interpretar la intensidad de la banda. Con relación a la intensidad de la banda él nos va a dar un índice de intensidad de la línea observada y el equipo también nos va a dar una interpretación del resultado como un resultado positivo o negativo. bueno esta metodología pues que le mostré anteriormente ha empezado a revolucionar bastante el diagnóstico de aspergilosis invasora pero algo que pues he visto frecuentemente es que muchas personas están comparando la detección de galactomanán por eriza con lateral flow y aquí quiero decirles pues que no es lo mismo interpretar 25 grados centígrados a 25 grados Fahrenheit y lo mismo pasa con los ensayos para la detección de galactomanán aquí vamos a ver cómo se observa un lateral flow de antígeno de aspergilos y cómo se observa la eliza para la detección de antígenos no es lo mismo comparar un índice de intensidad óptica obtenido por eliza que un índice de intensidad obtenido por este lector así que la recomendación es no hacer comparaciones entre las dos metodologías a menos de que haya evidencia que soporte este tipo de correlación o sea interpreten cada resultado de manera independiente teniendo los puntos de corte bueno entonces continuando con relación a la detección por métodos moleculares tenemos que estas metodologías requieren mayor capacidad de laboratorio tiene la ventaja de proveer resultados rápidos tiene una alta sensibilidad y el costo es variable no voy a decir que las metodologías moleculares son más caras o más baratas hemos visto que con los años se han hecho más económicas pero los precios de ejecución varían dependiendo del país donde se quieran realizar es importante decir que hay algunas necesidades y principalmente esta es con relación a los protocolos que se están utilizando para su implementación bueno uno de los puntos importantes con relación a las metodologías moleculares es la selección de los puntos o de las dianas moleculares y tenemos que hay dos tipos de metodologías las PCR que son específicas y las PCR que son universales con relación a las específicas tenemos que hacer un buen desempeño analítico tienen un bajo costo cuando se comparan con las universales son metodologías rápidas y que requieren menor capacidad de laboratorio cuando se comparan con las PCR de tipo universal con relación a las PCR de tipo universales hacen también un buen desempeño analítico son un poco más complejas de implementar ya que necesitan secuenciación pero tienen como ventaja un mayor poder ya que permite identificar por ejemplo especies crípticas del género aspergilos adicionalmente una de las mayores desventajas de estas metodologías es que las opciones comerciales son muy pocas y en esta tabla pues quiero resumir algunos productos que encontré seguramente el primer producto listado es el más popular es un producto de patonóstica es una PCR múltiple en tiempo real la cual permite detectar tres especies del género aspergilos y cuatro genes de resistencia a los azoles bueno entonces ya para ir concluyendo mi presentación como les decía el diagnóstico de la aspergilosis invasora es complejo tiene múltiples componentes que incluyen la clínica el laboratorio la epidemiología y la sospecha por parte del personal médico y pues que la precisión de este diagnóstico va a depender de cómo se engranen esos componentes entre mejor se engranen esos componentes que les mencioné anteriormente el diagnóstico va a ser más preciso pero si no hay un buen engranaje o una buena correlación el diagnóstico puede ser impreciso adicionalmente es necesario tener un balance entre los profesionales especializados que van a realizar este diagnóstico y el acceso a la tecnología diagnóstica muchas veces tenemos gente muy capacitada sin acceso a tecnología o mucha tecnología sin personal capacitado entonces como conclusiones finales tenemos que los biomarcadores y las pruebas moleculares tienen muchas ventajas tienen alto desempeño analítico rapidez pueden ser implementados en muestras invasoras y no invasoras que hemos aprendido del CAPA que la combinación de antígenos y DNA ha mostrado impactar de forma significativa en el desempeño analítico para diagnosticar este síndrome quiero enfatizar un poco en las pruebas de galactomanán ya que estas están ampliamente soportadas por validaciones y en el caso de pacientes con CAPA se recomienda implementar esta en muestras respiratorias adicionalmente hay pruebas de punto de atención del paciente disponibles y pues no quiero que se vaya con el mensaje que nos vamos a ir solamente por los métodos indirectos es importante no dejar a un lado los métodos convencionales seguir haciendo microscopía y seguir haciendo cultivo ya que como les comentaba esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico y nos puede dar otros datos relevantes como las pruebas de susceptibilidad solamente para recordarles que no hay áreas libres de micosis que se encuentran en el aire seguramente ahorita todos los que estamos inhalando pero si hay muchas áreas libres de micrólogos entonces espero que quede claro el mensaje de mi presentación y a la espera de preguntas muchas gracias bueno muchas gracias Diego doctor Cáceres por la presentación pasaremos a las preguntas quisiera dar un mensaje a todos los que están atendiendo hay gente que no ha cerrado los micrófonos y se oyen voces de fondo que molestan profundamente a la persona que está dando la presentación esto no es un partido de fútbol ni de soccer es una presentación científica por lo cual les agradecería a aquellos que no han cerrado el micrófono que lo cierren he mandado mensajes personales a un tal Tarik Mohamed y a otros más que no son capaces de cerrarlo por favor sean ustedes tan amables de comportarse y cerrar el micrófono y pasamos a la última presentación que es a la doctora Teresa Pelay que nos va a contar la experiencia de un hospital universitario en España Teresa tiene enorme experiencia en el mundo de la micología y bueno está en el hospital central de Asturias en el norte de España donde se come una estupenda fabada y otras muchas más cosas que son mucho más interesantes que la micología pero hoy nos va a contar qué es lo que le ha pasado con el COVID y con la aspergilosis pulmonar en su hospital gracias Teresa no sé si me oís voy a compartir la pantalla y empiezo dónde está voy a tener problemas con al final ahora de repente perdonarme a ver entrar a una reunión no es que se me ha ido ya me pasó otra vez abajo pone compartir pantalla con una fechita verga sí, sí, sí la tenía hasta ahora mismo espera cancelar la tenía hasta ahora mismo no, no, no espera voy a salir de la reunión que voy a volver a entrar a ver me pasó yo otra vez sale no podéis compartir vosotros la presentación la tiene Agustina la tenía Agustina no, ahora a ver esperar un momento y a ver que ya me pongo yo creo que ya mira, ya está a ver ya estoy ya estoy ya está perfecto ya estoy ya estoy aquí ya estoy aquí perdón por por el el problema técnico bueno pues lo primero muchísimas gracias gracias por por invitarme a dar esta charla es un verdadero placer además encontrarme con gente aunque sea de forma virtual que no que hace mucho que no nos vemos y muchísimas gracias a la organización Panamericana y espero que pueda aportar nuestro humilde porque voy a hablar de cosas que ha hecho mucha gente en el hospital nuestra experiencia en estos años de en este último año que ha aparecido muchísimo más que un año en los pacientes de COVID y Aspergillus en el hospital universitario de Asturias como siempre decimos que las infecciones públicas están siempre en continuo cambio o sea ahora mismo los estándares que teníamos han dejado de ser estándares en este tipo de pacientes y luego por otro lado siempre decimos que tenemos nuevos pacientes nuevas enfermedades de base y nuevos patógenos y habíamos hablado ya que lo comentó Sara de infecciones de virus y Aspergillus no solo de gripe sino de otros virus de coronavirus de este omegalovirus y de repente este año se aparece un nuevo virus asociado al Aspergillus que es el principal problema entonces ¿qué hacemos con estos pacientes y con las muestras que conseguimos con estos pacientes? Pues mirad esto ya lo sabéis lo han dicho no me voy a parar más es una guía que ha salido recientemente de los criterios de consenso y nosotros en el hospital verdaderamente sin saberlo nos hemos basado un poco en lo que ellos estaban diciendo porque el problema es que los lagos glucalolares y no me repito más es un problema de los soles sobre todo en la primera ola había muchísimo miedo hubo muchísima gente contagiada en España porque no había trajes sepi ni mascarillas y entonces no se hacían en la segunda ola si se han hecho muchos más porque ya hay protección y entonces ¿qué utilizamos sobre todo en la primera ola? Pues aspirados traqueales de pacientes intubados en la ola y luego ya pasaremos un poco al tratamiento que veo que hay preguntas de chat pero bueno es boriconazol y saboconazol y fundamentalmente luego en caso de azol resistencia es discutible os voy a contar los tratamientos que hemos tenido una cosa importante que también ha contado Sara y que no me voy a parar mucho más esa inhibición de protección frente al coronavirus y al aspergillus es como la tormenta perfecta se produce un daño severo a nivel del tejido pulmonar se produce importantes lesiones alveolointesticiales se produce una leucopenia severa con un descenso importante en el número de linfocitos CD4 y CD8 se produce una elevación de las interleuquinas y luego se produce siempre decimos como agujeros una ruptura de la mucosa respiratoria se produce una alteración de la limpieza mucociliar ¿no? que además esto hace que las conidias de aspergillus eviten los macrófagos alveolares entonces verdaderamente es una alteración importante tanto de los niveles pulmonares y sistémicos de citoquinas y esto da lugar a un estado de deficiencia inmune como os digo es casi la tormenta perfecta bueno pues el UCAS es un hospital de 1.034 camas ya hemos llegado en época de pandemia a 1.100 1.200 y entonces nos llegó la primera ola la primera ola que teníamos estas placas tampoco se hacían muchos escáneres pero el problema de la falta de protección teníamos estas radiografías son unas pocas de las que hemos tenido y entonces nosotros desde el laboratorio ¿qué hacíamos? ¿cómo vamos a diagnosticar estos pacientes lo antes posible? ¿qué es el momento correcto? pues mirad esto es lo que tenemos en el laboratorio y que hemos conseguido gracias a la subdirección tener como herramientas diagnósticas ¿vale? tenemos el cultivo y la atención de calcoflor que son los métodos convencionales que son súper importantes porque como ha dicho Diego ahora mismo el cultivo se retrasa pero es el estándar es con el que podemos saber la epidemiología de los astrofilus que tenemos en nuestra área en nuestro hospital con un diferente tipo de pacientes tenemos el lateral flow de aspergillus tenemos una PCR de aspergillus cuantitativa que es muy importante porque así podemos monitorizar la carga cúngica como veréis en las siguientes diapositivas tenemos también el beta-eurucano y tenemos también el galactomanano y el LFA-Bini hemos podido coger todas esas herramientas diagnósticas y utilizarlas en los pacientes con aspergillus el calcoflúor a mí siempre me ha gustado en sitios donde no hay otro método pues verdaderamente hicimos un trabajo de cogiendo aspergillosis invasoras durante 4 o 5 años y tiene un valor predictivo negativo que es muy importante de un 91% y si lo ves tienes esas imágenes súper bonitas y empiezas el tratamiento ya no tienes que esperar ni al cultivo pero el problema del calcoflúor es que tenía microscopio de fluorescencia compartido con los de virus tenía que ir por el pasillo y aquello era un peligro entonces hice dos y ya no hice más ahora de esas dos el 100% la imagen de abajo es de un paciente COVID con aspergillus ¿qué hicimos con el cultivo? esto es lo que me parece importante quizá una de las cosas más importantes de mi charla fue unos resultados que estuvimos haciendo desde el año 2018 hemos optimizado el cultivo siempre es la frase de que el cultivo el rendimiento es del 50 al 60% y que las infecciones fúngicas siempre están diagnosticadas bueno pues empecé a pensar cómo podía mejorar el cultivo en base a una serie de artículos y de otras cosas que tenía en mente desde hace varios años y que lo podía hacer en las frías Mirai esto es lo que presentamos que no llega a presentar por problemas personales en el europeo del año 2019 cogimos 95 pacientes 195 muestras nuestro hospital es muy grande tiene un centro de cirrosis quística revisamos un servicio de neumología muy potente donde revisamos trasplantes pulmonares mucho paciente poco se fuma en el norte mucho ahora mismo ya tenemos 400 muestras y ya estos datos están corroborados y además los he compartido con un catedrático en Madrid y le salen más o menos los mismos resultados sería conveniente ampliarlo con otros centros Mirai las aspergilosas invasoras tenemos 23 el cultivo convencional el rendimiento de aspergilos fue de un 56% obtuvimos un rendimiento de más del 90% en los pacientes con fibrosis quística el rendimiento del cultivo era de un 64% el convencional el estándar que tenemos nuestro cultivo optimizado llegó a casi al 100% y en pacientes EPOC el cultivo convencional obtuvo un rendimiento del 37% y nosotros tuvimos que hacer un rendimiento del 99% no solo es importante saber la epidemiología en las aspergilos invasoras sino también sabemos que los pacientes colonizados hay artículos que sabéis que dicen que un 25% de los pacientes colonizados en un periodo de 8 meses pueden desarrollar aspergilosis invasora y en este caso en estos pacientes COVID cuando ya entra el virus probablemente o sea de hecho ya lo veréis en otras diapositivas no hace falta esperar 8 meses en el día 0 cuando se les diagnostica el COVID tienen el COVID y el aspergilos lo veréis en las siguientes diapositivas como una imagen vale más que mil palabras esto es un ejemplo del cultivo estándar a la derecha que veis solo levaduras y el cultivo optimizado a la izquierda veis las levaduras muchas veces crecen antes y si no se incuban y estos son los aspergilos incluso veis que hay dos tipos de aspergilos fumigatos entonces esto lo quería combatir y creo que es importante si utilizamos toda la placa nada de utilizar el tercio superior la placa está para utilizarla toda y de esa forma podemos también distinguir igual que en la anterior había dos aspergilos fumigatos veis que hay aspergilos fumigatos y veis esto es un aspergilos lector es un aspergilos crítico vale entonces revelamos la coinfección por diferentes especies de aspergilos y esto es súper importante porque esas diferentes especies de aspergilos pueden tener diferente sensibilidad a los diferentes antifungos entonces pasamos a contaros un poco los pacientes que tuvimos en la en la primera ola bueno esto lo tengo para que no se alargue tuvimos voy a hacer un resumen solamente un poco un viso en estas diapositivas veis el galactomanano lo hacíamos en val y en aspirado es decir utilizamos todas las herramientas que teníamos o sea es la pregunta del millón esto que es sobre todo al principio una colonización o una infección o tengo un paciente y encima la mayoría de la gente decía que no había aspergilosis invasora en pacientes bueno pues nosotros hicimos el galactomanano en val en algunos y otros en aspirado tractual teníamos galactomananos de 5 y hemos llegado a tener galáveres en la segunda ola galáctomananos de 10 hicimos el beta de glucano en los que pudimos porque la primera ola fue dura y eran positivos en los que nosotros no pudimos pero eran de 45 galáveres las PCR de aspergilos teníamos 83.000 tenemos de un millón o sea entonces ¿qué hicimos con todo esto y el cultivo positivo? entonces mirad estos son los otros 11 pacientes nos quiero entonces voy a hacer un resumen los pacientes son igual que en otros hospitales no es que tengamos pacientes peores que en otros hospitales mirad nuestros pacientes tuvimos en la primera ola 10 pacientes con capa y un paciente colonizado que tenía una infección por neumocistis y estaba con un aspergilos que no se trató ¿vale? las enfermedades de base como os digo eran las mismas que en otros hospitales la hipertensión arterial o sea la diabetes el EPOC el asma la obesidad que luego ya veréis en la segunda ola es uno de los principales factores de riesgo y luego una persona una persona que solo tenía hipertiroidismo o sea en la segunda ola hay pacientes sin enfermedad de base esta es la resumen de las cuatro diríamos cuadros que os he puesto en las primeras diapositivas porque me parecía mucho más claro esto las PCRs de aspergilos fueron positivas en los 10 pacientes con capa en la ISHAN dicen que es ciclo por debajo de 36 nosotros fuimos más estrictos y consideramos ciclo por debajo de 3 en el ciclo 35 ¿vale? el lateral de base fue positivo en todos los pacientes en los 10 pacientes el galactomanano fue positivo en un 87,5% hubo pacientes que fue negativo con valores de 5 a 1,7 el beta de glucano fue positivo en suero con valores de 12,7 a más de 500 el galactomanano fue positivo en suero solo un 16,7% de hecho en la segunda aula tenemos guardados los sueros para verificar porque así tenemos más pacientes pero verdaderamente de rutina lo dejamos de hacer y luego el LFA de IMI nos salió en suero un 0% o sea que nos quedamos con las cuatro pruebas la PCR el lateral flow el galactomanano y el beta de glucano mirad el último micológico que fue del 100% tuvimos un 60% que fue Aspergillus fumigatus y un 30% fueron Aspergillus terreus y tuvimos un caso de coinfección de Aspergillus fumigatus y Aspergillus midulans es decir que tuvimos bueno son muy pocas los pacientes son 10 pero bueno quiero deciroslo porque ya veréis ahora en la segunda aula como verdaderamente esto se vuelve a repetir hay una diferencia de epidemiología en estos pacientes y la residencia por el momento pues no tuvimos en la primera aula la mortalidad la mortalidad fue buena fue buena en el sentido justo lo contrario de lo que acabo de decir que no tuvimos casi mortalidad o sea quizá y ahora veréis un poco por qué o pienso yo que puede ser uno de los motivos porque solamente tuvimos un paciente que falleció tratamos a dos pacientes con ambisome que tuvieron una evolución favorable otros tres pacientes con ambisome y luego se desescaló a boriconazol y fue favorable y luego un paciente con boriconazol y anidolafungina luego por problemas adversos efectos adversos del boriconazol se cambió a esa boriconazol y la evolución fue favorable y luego cuatro pacientes con boriconazol en los cuatro cuatro tuvieron una evolución favorable y uno falleció entonces esto es otro dato que quiero decir y que me parece súper importante siempre hablamos de personalizar pacientes y en los trabajos que hay publicados hablamos de media entre que empieza la aspergilosis entre el sexto día octavo día décimo día nosotros tenemos pacientes que incluso en neumología les ha entrado en la planta porque no estaba muy malo y entonces de repente se ponían en horas para subir a la UCI entonces tuvimos un caso del primer paciente que ya aquí se le diagnosticó el COVID la PCR positiva del COVID con el aspergilos antes de ingresar en la UCI tuvimos dos pacientes ya directamente en la UCI con COVID y aspergilos en el día 2 otro paciente en el día 6 otro paciente es decir no podemos hablar de media en estos pacientes yo creo que como dice John y es lo que hacemos nosotros y ahora os lo diré que a lo mejor no lo he dicho es que hacemos un cribado o sea hablamos de sospecha clínica hay que hablar de la sospecha del laboratorio el laboratorio no es un mero receptor de muestras el clínico a lo mejor está a llevar al paciente a intubarlo y muchas veces no sabe las herramientas diagnósticas que tiene el laboratorio entonces siempre hablamos de comunicación o sea el laboratorio tiene que ser muy proactivo en facilitarle al clínico el llegar a un diagnóstico y cuanto antes mejor entonces nosotros hacemos un cribado de todos los aspirados tracheales y lavados broncalulares de pacientes en la uvi con coronavirus y sin coronavirus porque también lo hacíamos en pacientes hematológicos en pacientes con gripe entonces eso es super importante y quizá por eso en la primera ola tuvimos más suerte además por otra cosa que comentaré después es decir la idea fundamental es que se diagnostica se puede diagnosticar las perfilosas invasoras en la misma muestra que se diagnostica el COVID o sea y en el día cero ¿vale? o sea hay pacientes como veis en el día 27 pero hay que personalizar cada paciente habría o sea hay que ver y es lo que estamos haciendo con la doctora Lorena Fucillero que está en la uvi y estamos viendo qué pacientes a lo mejor tienen ese tipo de de patología inicial pueden ser EPOC fumadores asmáticos etc esto es lo mismo que os acabo de decir o sea sospecha microbiológica ser muy proactivo un cribado un cribado directamente sin que lo pida el clínico se hace desde el laboratorio hay un protocolo micológico para todas esas muestras y hacemos esas cuatro cosas la PCR el lateral flow el baratomarano y el lateral glucano el lateral flow es una prueba que hacemos en 30 minutos la hacemos con el lector que ha enseñado Diego y es lo primero que hacemos todas las mañanas según llegamos independientemente si es positivo o negativo porque no tiene el 100% de sensibilidad hacemos ya la PCR que la sacamos intentamos sacarla en el día son cuatro horas y luego el galactomanario el beta de glucano ya nos lleva más de tiempo ¿vale? la segunda ola y soy muy rápida no quiero pasar esa segunda ola fue del 6 de octubre al 31 de diciembre ahora ya estamos en la tercera ola ¿vale? pero esos datos todavía no me ha dado tiempo a sacarlos mirad aquí ya fueron 33 pacientes son 24 tuvieron capa y 9 fueron consideramos colonización no se trató en el mismo caso que en la primera ola 5 pacientes casi un 25% se diagnosticaron en el primer día de ingreso entonces eso es muy importante porque así ponéis el tratamiento las enfermedades de base no quiero entretenerme más HTA hipertensión un 58% obesidad lo que os decía un 50% de los pacientes eran obesos es fumador fumador EPOC 50% diabetes 33% cirrosis hepatopatía alcohólica un 17% otro factor de riesgo como sabéis para la para la aspergilosis asmáticos trasplante tuvimos un trasplante cardíaco un trasplante pulmonar tuvimos hipotiroidismo y hubo un 8% que no tenían enfermedad de base pues lo mismo tuvimos la PCR de aspergilos positiva al 100% desde 225.000 copias hasta 430 lateral flopositivo a lactomananos de 10 beta de glucano no nos ha dado tiempo a hacerlo lo estamos barajando no os puedo dar datos y lo mismo que las otras tres pruebas entonces esta es otra cosa importante como veis si en la primera ola el aspergilos era un 70% aquí en esta segunda ola el aspergilos humigatus solo supuso un 50% como único aspergilos luego va unido aspergilos humigatus y térreos un 17% aspergilos fumigatus y niger un 4% aspergilos fumigatus y térreos y niger otro 4% aspergilos niger 13% yo nunca había visto tantas aspergilos por aspergilos niger y aspergilos térreos un 8% es decir un 25% de las infecciones en los pacientes capa tienen infecciones mixtas una cosa que quiero decir súper importante si quiero tanto en la primera como en la segunda ola porque además yo me asusté de repente empezó a haber pacientes con aspergilos entonces yo estoy muy acostumbrada y hacemos de rutina ambientales en los quirófanos y en las uves y se hicieron ambientales en la primera en la segunda y en la tercera ola solo salió una placa positiva con una colonia de aspergilos fumigatus al mes de estar en la primera ola la he mandado a manjadaonda para secuenciar a ver si coincide con algún paciente pero vamos para nada hubo todas las placas ambientales fueron erátiles excepto una y la resistencia a zoles pues sí que tuvimos sí que tuvimos os pongo un 8% con interrogación porque me salen por el test pero está mandada también a manjadaonda para hacer las mutaciones nosotros en Asturias en un estudio multicéntrico hemos tenido pues mutaciones tanto la G54S la L98H tenemos bastantes mutaciones de resistencia la verdad todo hay que buscarlo y por eso es fundamental el cultivo ¿vale? la mortalidad de la segunda ola pues la mortalidad de la segunda ola fue cercana al 38% 9 de 24 pacientes fallecieron el tratamiento en este caso así como en la primera ola fue más yo creo por el miedo sobre todo con ambisome porque era el miedo que tenías a esos pacientes que salían super malitos en prono con intubados y que no había forma de que salieran pues entonces se utilizó mucho la anfutericina en esta segunda ola ya se controlaba un poco más y se haríamos el tratamiento entonces se utilizó el boriconazol y el evolución favorable cercano al 70% tres pacientes con boriconazol se cambió a esagoconazol por efectos adversos o por resistencia un paciente con boriconazol que se cambió a ambisome también por efectos adversos un paciente con anfutericina que no dio tiempo porque se murió en dos días que fue uno de los trasplantados y otro paciente sin tratamiento también porque no dio tiempo se murió en 24 días y entonces esto es lo último ya para terminar pero me parece también súper interesante cuando hablamos de monitorizar a la tarde tenemos es absolutamente necesario realizar niveles de boriconazol mirad al realizar el cultivo positivo el lateral flow positivo una PCR de casi 50.000 copias una lactomanano de 5 en el día 1 en el día 3 lo hacemos de cribado o sea es de rutina lateral flow positivo PCR positivo galactomanano de 10 cultivo positivo lateral flow llegamos al día 19 y seguíamos con 38.000 copias todo positivo galactomanano de 10 falleció nos vale estos biomarcadores a mí vamos me ha enseñado muchísimo todo esto que nos ayuda a monitorizar y por eso hay que hacer niveles de boriconazol es absolutamente fundamental paciente 2 todo positivo día 10 todo positivo día 15 todo positivo fallecimiento paciente 3 día 1 día 5 día 8 fallecimiento se negativizó el lateral flow nada más el galactomanano seguía siendo de 10 paciente 5 positivo el día 1 el día 5 perdón usted debe ser el día 3 luego el día 11 y el día el último aquí ya se cambió isaboconazol y en el día 14 se negativizaron la PCR el galactomanano y el lateral flow paciente 6 con boriconazol al día 21 todo positivo y en el día 5 se negativizaron se cambió primero a boriconazol y a hidrapungina y luego a isaboconazol este es uno que todavía está ingresado pero lo he puesto porque es día 1 estamos en el día 20 aquí se cambió y ya le bajó la carga de 41.000 ciclos de 28 a 4.000 hoy ya se ha negativizado y luego también hay evolución favorable pero probablemente a lo mejor habría que dar una vuelta al 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 entonces quiero ponerlo para que se vea y que se vea que todos estos biomarcadores son útiles para ver la monitorización entonces ya termino no sé si me ha pasado el tiempo la sospecha microbiológica el laboratorio debe utilizar todas las herramientas diagnósticas a su alcance las que tengas para realizar el diagnóstico rápido y certero para que el clínico instaure lo antes posible el tratamiento hay que personalizar cada paciente y luego es importante la sospecha de paciente escapa en el día cero en el día cero hacer las pruebas rápidas el lateral flow es media hora el lateral flow es la mañana según llegas miras los que tienes pendientes es que ya en el hospital gracias a Dios los clínicos ya me lo piden tienen un cuadro de diagnósticas porque los es invasora y ya lo saben hacer y luego hacemos el resto ¿no? optimización del cultivo yo creo que la optimización del cultivo la verdad es que nos ha ayudado muchísimo a saber la epidemiología de los pacientes y de hecho en la primera ola fue casi lo primero que salió y esas con infecciones mixtas y el tratamiento pues verdaderamente habría que ver a lo mejor en estos pacientes que a lo mejor así como en la candidemia que yo creo que es un tema de preguntas no me quiero entretener más hacemos una probablemente un tratamiento de choque con una candina y luego se desescala a lo mejor verdaderamente tenía que hacerse estudios multicéntricos ver si a lo mejor hay que hacer o poner un tratamiento antifúngico un poco más potente o si ponemos bolicorazón con niveles sí o sí y entonces eso necesidad de estudios multicéntricos y necesidad de estandarización quiero dar las gracias a todo el personal del hospital en concreto a la derecha está Lorena la pobrecilla que está agotada y no para que es de la UBI y sobre todo bueno pues a todo el servicio de hidrología y a Fernando Vázquez y a Marisa Sánchez que es la su directora que me ha proporcionado todas estas herramientas diagnósticas y nada más esperemos que como todos estamos en el mismo barco esperemos que las aguas amainen y en el mismo barco está un barco que es que el mejor que el mejor es un barco que el mejor que el mejor es que el mejor es que el mejor Gracias.